Buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas a un nuevo encuentro de Comunicación y Derecho Bueno, hoy la historia que teníamos que cerrar este año, este difícil 2020, esta historia de lucha, una historia positiva, una historia motivadora Ella se llama Noelia Romero Pared, es mediadora, asesora legal en discapacidad, promotora de derechos humanos, hizo la diplomatura de derechos de las personas con discapacidad Y algo que todo esto, toda esta lucha ya tiene su título de abogada Bueno, gracias Noe, gracias por estar, gracias por ser tan divina La verdad que sé que te llamaron de todos lados, estuviste dando notas Y así que bueno, la que va a llevar a cabo hoy la conducción es la doctora Macarena Alonso Ella es comunicadora social, abogada, y también está Dani Villar acá en este grupo de amigos Y del otro lado hay un montón de amigos por Facebook Live Bueno, gracias a todos, te dejo con Maca y gracias Noe, gracias Dani que estás Un besito a todos Hola Noelia, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo por que estés acá, por darnos tu tiempo Y por compartir con nosotros esta historia, como bien dijo Andrea Esta historia de superación y de perseverancia Y que yo creo que es un mensaje importante para todos Bueno Noelia, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos los entrevistados ¿Por qué elegiste tu profesión? ¿Por qué elegiste ser abogada? Mira, eso tiene que ver con haber vivido muchas situaciones de burocracia Desde muy chica, con el diagnóstico y la condición Y qué papel para un remedio, qué papel para un estudio, qué papel para esto Mamá llorando, agobiada por esto Entonces dije, no, algo tengo que hacer para que esto sea diferente Y elegí la profesión Desde mi lugar, apostar a algo distinto Claro, claro, claro Esa fue tu... ¿Cómo fue tu infancia en base a todo esto? ¿Qué dificultades te fuiste encontrando con esto que contás de tu mamá en la escuela? Mira, tengo la suerte de que mi mamá sea docente Con lo cual el trayecto académico Fui muy acompañada por ella y por el equipo terapéutico Y cuando convive con una discapacidad Convive con un montón de terapias Que son para mejorar la calidad de vida de uno Pero que también nos quitan tiempo para hacer cosas que nos gustan Con lo cual tenés que aprender a convivir con eso Y en la adolescencia vamos también a trabajar la aceptación de la condición De tu discapacidad y de que sos como sos Y qué podés hacer con eso Para que después la mirada del otro no te joda tanto Sí, no molesta Claro ¿Y qué apoyo tuviste vos para hacer la carrera antes también? Mirá, primeramente mi mamá se instaló conmigo un tiempo Cuando me mudé a Guayaguaychú Porque yo soy orienda de Guayaguay Y me mudé a 80 metros de mi casa Con otras chicas compartiendo departamentos Conviviendo Y ahí iba construyendo mi autonomía Hasta que en el 2014 me fui a vivir sola a sola Y desde que fui sola a sola Tengo el acompañamiento diario de un enfermero Va una vez por día a mi casa Y me ayuda para estar lista para todas las actividades que hago Y después, bueno, las terapias propiamente diario Psicólogo, quinesiólogo, terapista ocupacional Psicomotricista y así vamos variando Claro, ¿y querés contarnos un poco Qué es lo que te pasó con la carrera? Porque bueno, nosotros pudimos ver tu historia Leer tu historia Y sé que tuviste problemas con una materia Que te pedían una modalidad Que te exigían un examen escrito Cuando vos no podés escribir Y te llevó mucho tiempo esto, ¿no? Mucho, hasta inclusive un amparo Que nos cuentes un poco cómo fue eso Qué fue lo que pasó en la universidad Esto empieza el 12 de diciembre del 2018 Hace dos años atrás Para que os ponen C3 Era mi última materia Y ya la venía vendiendo Para ese momento siete veces Con lo cual yo ya me había dado cuenta Que algo no estaba bien Y pedí a la facultad que me otorgue un espacio de tutoría Es decir, hubo docentes que avalaron Que yo los conocimientos de la materia los tenía Pero aún así, pasando esas instancias No podía superar el examen Entonces, después de la vez número 10 Es que recurro a la doctora María Marta Quien me acompañó en este proceso De una forma increíble A quien le agradezco muchísimo Con quien fuimos presentando notas Planteando esto del término del artículo 24 Educación inclusiva a la convención De los ajustes razonables La verdad es que la facultad no respondía Seguían haciendo caso omiso, digamos Las mesas seguían pasando Seguían sistemáticamente haciendo el mismo examen Que hacer ese tipo de examen Que es un multiple choice Para que vos tenés una hora y media Tenés que sacar 15 preguntas correctas de 22 Después pasa a la instancia Que son 3 tipos de ejercicios descritos Donde puede haber 1, 2 o hasta 3 escritos inclusive En un tiempo máximo de 3 horas Para alguien que tiene una dificultad física Es prácticamente imposible Yo esto lo venía planteando a nivel institucional Nadie respondía Lo plantea el docente Y el docente lo que dijo Es vos me tenés que demostrar a mí Que tenés la capacidad de pasar este examen Vos no tenés coronita No vas a sacar ventaja de tu condición Te estás victimizando por Y otras cosas que me quedaron muy grabadas Es la verdad Qué feo porque realmente No entender, no comprender lo legal Ni tampoco, bueno, la empatía Una persona que sí está cumpliendo Con todos los requisitos Vos el conocimiento lo tenés Te iba a preguntar justo Qué respuesta te daban Y realmente es muy injusto A todo eso terminaron en un amparo Ante la falta de respuesta De esta situación Es que interponemos El día 30 de noviembre Un amparo Para que esto se pudiera resolver Y ese amparo Solicitábamos una O sea, había un pedido de audiencia Al cual después La jueza nos llamó Y nos sentimos a hablar Y plantear Lo que eran los ajustes Lo que necesitaba La facultad lo entendió Y se hicieron puntos de acuerdo Para que al día siguiente Que fue el 9 de diciembre Pudiera rendir la última materia Y ahí te fue bien Y ahí pudimos Ahí pudimos Creo que con el resultado Y la nota Estaban las claras Que era un tema de modalidad Y no de falta de estudio Como habían dicho Un 8, ¿no? Te sacaste la materia Un 8 fue Muy bien, bien, bien La verdad que Bueno, ahí es evidente Perdón que me meto Maca Perdóname, ¿no? Sí No, por favor Esta persona Este No, no No sé el nombre Ni nada Vos la verdad Que lo has cuidado No has manifestado Quién era ¿Cómo? ¿Qué te dijo Que vos abusabas De tu condición? No entiendo Que vos Que no tenías coronita Que no Que no iba a sacar Ventaja de mi condición Que hacer una adaptación Era darme ventaja Porque no lo quiero Encima con las Vos ya habías dado 39 materias Sí Y él había estado En materias anteriores Ah Él ya te había aprobado En otras materias Sí En una Particularmente En práctica Frense 1 también Ah, por Dios Pero qué terrible Que te diga Que No, la verdad que Justamente Vos hablaste De que tu mamá Era docente Que tu mamá Es docente Perdón Justamente Que eso Es lo más Importante Que eso Es lo más Importante ¿No? Justo acá Claro Dado que mi mamá Conocía Dado que mi mamá Conocía Esas instituciones También nosotros Planteamos ciertas cosas A decir Miren Necesitamos Que se aplique esto Y bueno Como mamá Ella hizo la intervención Que pudo Hablamos por las Junto conmigo Pero Bueno Las cosas terminaron Con el mar Y felizmente Se pudieron resolver Nada Aparte La verdad Que más allá Vos dijiste Que en el 2018 Vos dijiste Que en el 2018 Vos ya habías dado Siete veces Esta materia Sí O sea Que desde ¿Desde qué año Vos empezaste Con todo Y una parte Que no es menor Es que la cursé Y la recurse A la materia Claro No Pero aparte Que la respuesta Sea esa Cuando en realidad Tampoco está reclamando Que le tomen Menos contenido O que la materia Tenga menos contenido Para ello Sino cambiar La modalidad De evaluación No Creo que es Un derecho Que No tendría que tener Mucha discusión Me parece Pero Qué importante Que esto también Siente un precedente Para los demás Porque realmente Que vos hayas llegado Hasta acá Le va a salir De muchos A muchos A los que Quieren estudiar Que cuenten Con alguna discapacidad Que tengan Un camino Mucho más No sé si fácil Pero por lo menos Sin tantas dificultades La verdad Que me parece Que es importante No, lo que hablábamos Es de que esté adaptado El examen Que esté adaptado Claro Tiene que estar adaptado Además Incluir Es poder Es poder Brindarme la equidad De que pase La verdad Que tengo enfrente No ponerme un examen Que sí o sí Lo tenga que pasar Porque si vos me das Un examen Que es igual al resto Me estás integrando Y eso no es Integración Son dos cosas diferentes Una cosa Es permitir Bien La inscripción La permanencia El que esté con el resto Y otra cosa Es integrar Lo que pueda ser Parte de Digo Y uno Como persona con discapacidad No tiene que adaptarse A nada Para entonces Sentirse incluido O ser parte de Claro Como que te pongo Una escalera Y tenés que subir Porque tenés que subir Sí o sí Para ser como los demás O sea Eso no tiene Nada de inclusión Otro tema Sería la cuestión La falta de adaptación Al edificio Esa es otra cuestión ¿Y eso está En algún compromiso De modificarlo Con este acuerdo O no se trató Ese tema? No Eso de accesibilidad No Sí la facultad Tenía que respetar Mis tiempos Las modalidades Y bueno Varias cosas Que se cumplieran En el momento De la evaluación Que por eso Pude Sortear la instancia Claro Y vos mientras Mientras te estaba pasando Todo eso ¿Qué es lo que te motivaba Para seguir adelante? Porque muchas veces Yo creo que cualquiera De nosotros Nos pasa Cuando hay una dificultad En la carrera Que a veces te dan ganas De largar todo Y no querés saber más nada ¿Y vos cómo? ¿En qué pensabas Para decir No, yo tengo que poder Yo tengo que seguir adelante Con esto? Es que era mi objetivo Yo me iba a recibir Y no me iba a ir De ese lugar Porque había hecho Toda una trayectoria En la universidad Me había aceptado La inscripción Entonces ¿Por qué Me iba a tener que ir? Yo tenía que terminar ahí Aparte tenía casi Toda la currícula completa No podía hacer Que por una sola materia Me hubiera que ir Yo seguí insistiendo Porque quería egresar ahí Porque respondí Porque pertenecía A ese lugar Qué importante esto, ¿no? Qué importante Para veces uno Como Y eso es un mensaje También Fijate Que con el trabajo De terapia Y la aceptación De la condición Como yo decía antes Lo que siempre fuimos Trabajando Era poner mis objetivos Y recibirme Para mí era un objetivo Se lo iba percibiendo Más allá de todo Porque aseguro Que no fue nada fácil Todo el tránsito De esta situación Pero no me iba No les iba a dar el gusto De irme sin el título Y vos pensás Que esta mentalidad Era de este profesor O algo más feo Te voy a decir O había una intención De que vos no egresaras Como vos mismo Lo estás diciendo O eso es ir más allá Mirá Como bien dije En notas anteriores Si la facultad Tiene un docente Que piensa de esa manera Y avale a ese docente Yo no me puedo Hacer cargo de eso Sí, porque vos dijiste Que ese profesor Te aprobó en otra materia Entonces Yo no entiendo Por qué Llegando a esta etapa Cuando ya Lo que ibas a tener vos Era tu título De abogada De esa universidad ¿Qué más había Atrás de esto? Porque eso es lo que Llama la atención Porque vos me estás diciendo Un profesor Que ya te tomó Vos mismo decís Yo en otras entrevistas También dije lo mismo Cuando él dice Vos me tenés que demostrar A mí que tenés La capacidad De pasar este examen Para mí también Lo que entraba a jugar Era el hecho De la capacidad Del ejercicio profesional Y para mí No tiene nada que ver Una cosa con la otra Nadie sabe Para qué yo quiero Totalmente Claro, claro Totalmente Además Tenés un montón De herramientas Biológicas y todo Para poder ejercer Tranquilamente Nosotros que estamos acá Las tres abogadas No quiero decir nada Por el estilo Acá estamos las cuatro Yo tengo Justo el día Que vos te recibiste Yo cumplí 25 años De ejercicio De la profesión Que me dieron Me dieron Un premio En mi colegio En el colegio De abogados San Martín Justamente veía Nosotros La gran mayoría De nosotros Usamos Modelos Que ya los tenemos Preconfeccionados Que tenemos que Cambiarle alguna Que otras cosas Muchos de nosotros A veces Yo sé ¿Quién hace la demanda? ¿Quién hace la demanda? Por ahí hace nuestra secretaria No sé si me entendés Lo que te quiero decir Yo hablo con vos Y vos Te digo Hablás Más claro Que cualquier abogado Inclusive te estoy Escuchando a vos Y dije Bueno Yo creo que va a ser La próxima Conductora De comunicación Y Derecho Es más canchera Que todos nosotros De verdad Te lo digo Noé La verdad Que a mí me encanta Cómo hablás O sea Para mí De esta manera Está la formación Atrás Hay mucha formación Y mucho Autoconocimiento Personal también Entonces Tiene que ver con eso Con que yo sé Lo que soy capaz De hacer Y si yo no me puse límites ¿Por qué voy a permitir Que me lo ponga a otro? Sí Ya Muchas personas Se comunicaron con vos Chicos que Que han sido bochados O chicos que han quedado En la carrera O de otras universidades Se comunicaron con vos Para pedirte Consejos Mirá Tristemente Debo decir Que esta situación Pasa a lo largo Y a lo ancho del país Que gente de todos Los lados Me ha escrito Padres de chicos Con discapacidad Alumnos con discapacidad Mismos de la misma Universidad ¿Eh? Me imagino Me imagino Porque cuando yo te dije Que yo era UBA Vos me dijiste Que en UBA Había como una adaptación ¿No? Vos me comentaste Porque vos estudiaste De todas las universidades Te fijaste Dónde había Dónde no había O sea O sea Fue La verdad Investizarse Yo me entero De este acompañamiento Que te mencionaba Vos UBA Por hacer una capacitación De charlas De discapacidad De derechos Que UBA Hace un tiempo atrás Y no sé Si todavía No la siguen Haciendo Creo que ya Deben quedar Una o dos Si no terminó El chico De conferencias Digo Pero en esas charlas Yo me iba enterando Y sabiendo De estas cuestiones Que de hecho Uno de los puntos Del acuerdo De aquí en más Es que un JUTENGA Que genera un espacio De acompañamiento A las personas Con discapacidad Vos imaginaste Que ahora Vos ¿Cómo van a recurrir Todos a vos Como abogada? Eso lo sabés Que vos mismo dijiste Que vos lo que querés Ahora Es un servicio Obviamente Todos trabajamos Queremos vivir De nuestra profesión Pero vos misma Dijiste Que lo más importante Que ahora va a ser El servicio Que vas a dar A la comunidad Yo eso es lo que veo Que No te va a dar No te va a dar El tiempo De toda la gente Que te va a llamar Para pedirte Y ayudarte Que lo ayudes ¿No? Me parece que Van a recurrir Mucha gente a vos Y tenés que estar preparada Porque A veces también O para Es un momento De tu ciudad Claro Porque a veces Viste que uno No A veces No digo que a veces Hay que decir que no Pero Muchas veces Viste El nivel Digamos Emocional Es muy fuerte Es muy fuerte Y bueno Vas a estar vos Ahí Para ayudar A todos Eso es increíble La verdad Que te felicito Creo que Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar la forma De que esto Se pueda Llevar adelante Sí Y que Y que Y que donde Hay una injusticia Hay que estar ahí Peleándola ¿Sabés por qué Hago hincapié En el acompañamiento? Porque si nos acompañan Y se interiorizan Sobre lo que somos Porque cada uno Es diferente Es más fácil Poder acompañar Y está bueno También reconocer Poder decir Mirá Yo no sé de esto Pero Quiero ayudarte ¿Cómo podemos hacer? Digo Reconocer que uno no sabe Y no lo hace más Otras personas Claro Claro Es así Es así Y Te voy a preguntar Con respecto al Colegio de Abogados De Entre Ríos Que es tu provincia Ellos te Están acompañando ¿Tenés algún Vínculo con el Colegio de Abogados? ¿Cómo te llevas con eso? Ya Yo tengo que agradecer Públicamente La intervención Del presidente De Alejandro Canavesio De los chicos Del Instituto de Discapacidad Del colegio De personas con discapacidad Que acompañaron la causa Desde que supieron Del primer momento Estuvieron acompañando Pendientes Por eso es que Después cuando yo logro Recibirme Ellos dan un comunicado Que dicen Bueno De las felicitaciones Y del acompañamiento No cosa que es real Alejandro Canavesio Se ha ocupado Junto con los colegas De acompañar esta causa Y yo lo tengo que destacar Públicamente Porque la verdad Se han comportado Amorosamente Conmigo Y ha sido Una bienvenida Muy cálida La verdad Eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque también te da Un marco De contención Y para Para seguir adelante Y qué Qué proyectos Tenés A futuro Cómo pensás Ejercer En dónde De forma individual Volviendo a la pregunta Anterior Quiero destacar Superior Así que Ya hice todos los papeles Para el trámite De título Y después Que llegue la matrícula Y poder trabajar También de forma particular O sea Que no parás Con el estudio Seguís estudiando Seguís de largo No te tomás Un descanso Nada Por supuesto Seguramente Con tiempo Sí Pero siempre Estoy apuestando A hacer cosas nuevas Buenísimo Buenísimo La verdad Que es Un ejemplo A seguir La verdad Que Buenísimo Te gusta La escribanía Entonces Me parece Una herramienta Más Entonces Por eso Es que quiero ¿No? Y vos estuviste Haciendo Disclamatura Por un Por un Por un Si en algún Momento Por mi Condición No pudiera Hacer el ejercicio De abogacía Me pasaría Escribana Y así Seguir Trabajando De seguir Estando Al servicio Y también He hecho Como te decía He hecho Diplomaturas Informaciones Y todas Esas formaciones Son lo que Hacen que hoy Pueda disfrutar Tanto De lo de abogada Más allá De la formación Académica Claro Y sos Mediadora También Sí Así es Bien 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 La verdad Que es Una formación Importante Y ¿Qué mensaje Le darías A los Estudiantes A los que Están ahí Que a veces Se cansan Y que Como yo te decía Que muchos A veces Por algo Me van a ver Una materia Tengo ganas De dejar ¿Qué mensaje Le darías Desde tu lugar? Mirá Fundamentalmente Ponerse objetivos Claros Si uno tiene El objetivo En claro De lo que Quiere Matas ese Objetivo Te puedo asegurar Que si vos tenés La convicción De lo que vas a hacer No hay nada Por más difícil Que sea Y yo te lo digo Por haberlo transitado Que a uno Lo pueda detener Y la satisfacción De tener el logro No te lo quita nadie Sí Eso es La verdad Que Bueno A mí personalmente Cuando tuve el título Es como Es algo Emocionante Son años De sacrificio Que uno Puede dejar de hacer cosas Que decís Que no a salidas Que decís Que no a Pasarte tiempo Encerrada Estudiando A reuniones A cuestiones Y me imagino Vos con todo Lo que te costó Dar esa materia Por este profesor Realmente Lo que habrá sido Bueno Lo logré Porque realmente Ya estabas en condiciones De haberte recibido Eso fue como Una compensación A todo Porque vos Imaginate Que yo a veces Y no por A ver Por contarte un poco Hay veces Que estuve 12 horas Fuera de mi casa Entre tratamientos Cursadas De capacitaciones Entonces cuando Tenés el título Decís Bueno Valió la pena Todo el esfuerzo Y a veces Las noches sin dormir O este último tiempo Pasaba tan mal ¿No? Pero bueno Hoy está El resultado Más importante Sí, no La verdad Que sí Es así Bueno Le pregunto A mis compañeras De comunicación Y derechos Si alguna Quiere hacer Alguna pregunta Están ahí Bueno ¿Y dónde ¿Dónde te ves Noé En un tiempo? ¿Te ves en política? ¿Te ves en política? ¿Te ves ayudando En algún ministerio? Yo te veo ahí Yo te veo ayudando Yo tengo Varias Amigas Que están Viste Prestando servicio Porque es un servicio Como vos decís Yo realmente veo No sé Toda tu lucha Te veo Te veo en política Te veo en política Para ayudar a la gente La verdad Que yo te veo ahí Te veo con la garra Que tenés Sí Yo me veo Donde me necesiten Donde sea Que surja trabajo Y me necesiten Y yo pueda ser útil Me veo haciendo Por lo pronto Estoy armando Mi oficina En mi casa En Hualeguaychú Así que Estoy evocada A eso también Intenta Porque ya me van Llegando Parte De Digamos De De las herramientas De trabajo Así que bueno Muy contenta Con eso Y por ahora Todavía estoy Como disfrutando De la adrenalina Esta De decir Me recibo Y le dije Mamá Ya hace una semana Que rápido pasó Todo Porque fue tan O sea Tanto lo esperamos Y tan rápido pasó Pero a mí Ni siquiera por eso Dejé de disfrutarlo Entonces es como que Bueno Por ahora eso Y después Bueno Las percepciones Como les decía Tener mi estudio Estudio Trabajar Como te digo Donde me necesiten Y donde surta trabajo Voy a estar Por ejemplo Ahí recién Bueno Maka Hoy te había preguntado Dijiste que querés Seguir estudiando Para escriban Pero hay alguna orientación Por ejemplo Nosotras Yo soy laboralista Las chicas también Cuando hice la carrera Cuando estudié Hice toda la orientación penal Pero la verdad Que después no me gustó Vamos a ser sinceros Viste Cuando En la profesión Realmente No fue lo que yo Pensaba Viste ¿Y vos? ¿Qué orientación te gusta? Yo soy docente Que decía Tenía un docente Contestándote Lo que vos decías Desde penal Que decía Que para las mujeres Hacer penal Hay que tener mucho estómago Así que Sí Hay muchas cosas En el vender este penal Que por ahí Para las mujeres Son complicadas A mí me gusta mucho La parte de familia Es muy difícil Familia Yo Yo he querido Hacer familia Un tiempo Y es No digo A veces Viste Las respuestas Que uno tiene que dar A la gente Es duro Es duro Es muy emotivo Es muy duro Vos más que hacés ¿No? Vos lo hacés familia Sí Nosotros lo hacemos Acá Para mí Vos Dani Vos hacés familia Sí Y También Es difícil Separar Lo emocional Del trabajo Es complicado Pero bueno Sí Porque a veces Las respuestas Que uno tiene que dar Al cliente A veces Que no es tan rápido Todo Claro Eso yo creo Que es lo peor Porque Uno por ahí No sé En lo laboral En otros ámbitos Quizás El cliente Puede esperar más No digo que siempre Puede esperar Pero como que Es otra cosa En cambio de familia A veces los tiempos De la justicia No son los tiempos De las personas ¿No? Lo que pasa es que Hay muchas emociones Claro Claro En la parte de familia No hay más derechos Venerados ¿Cómo? Exactamente En la parte de familia No hay más derechos Venerados Porque hay niños De por medio Hay derechos Que son vulnerados Son complejas Creo que también Por eso me gusta Claro 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 Sí Esa Esa parte Que tenés vos De guerrera Que ya lo hiciste Con tu Con tu Con tu carrera Que la verdad que Yo la otra vez Empecé a leer ¿No? Obviamente Todos leímos Tu historia No hay una sola persona Que no Que no En Argentina Que no la haya leído Realmente Que fue algo Impresionante Y vos aclarabas Y lo aclarabas También Cuando yo te mandé Un mensajito Por Facebook Dije ¿Quién me va a dar bolillas A esta chica? Que la deben llamar De todos lados Enseguida Me escribiste No, la verdad Una genia ¿Cuántas notas Estás dando por día? Porque todos los días Te veo en algún lado O en una radio En la tele Te veo En alguna En prensa Yo diría En un diario Te veo por todos lados Sí, por ahí Estos días son un poco Intensos En ese sentido Pero bueno Así como recurrí Para contar la historia Tenía que poder También volver Para contar el final De esta historia Y felizmente El inicio De muchas otras cosas ¿No? Claro Recién Te preguntaba Maka ¿Cuánto tiempo Duró el examen? ¿Este último? Sí Mirá Cuando uno está Dentro del examen No tiene noción Del tiempo Pero fue mucho Más corto Que las tres horas Anteriores Que pedía el otro Tipo de examen Ah, tres horas Los anteriores Claro Los otros tenían Una pauta De tres horas Por lo menos Y este último Fue mucho más corto Porque además Yo había pedido Que no se excediera De una hora y media Que es lo que físicamente Podía tolerar Ya Perfecto Perfecto Claro Tal cual Porque ahí está Vos hablabas ¿No? De la Del examen En el anterior Que te tomaron Que vos No sé Esa parte de optimista Que tenés Que la verdad Que a mí Me motiva tanto Porque La abogada Que estaba con vos Que es una reina La divina Ella estaba re enojada Y vos decías Bueno Yo en esta vi Que me fue un poquito mejor Que está un poquito Siempre viendo La parte positiva La verdad Que eso Eso me sorprendí Me sorprende Esa parte positiva Que tenés Que no te vi enojo Por ahí No, sí Por supuesto Que tengo enojo Lo que pasa Es que Siempre hay que buscar La parte que me pueda motivar La parte buena Y decir Bueno, a ver Y yo tranquila Porque como En todas las veces Y todas las situaciones Voy dando lo mejor de mí Con lo cual Eso es lo que me tiene tranquila Tal cual No, además Como decís vos Vos sos una chica Respetuosa Que la verdad Que Si te digo Tiene una gana De mandarlo al cuerno Al profesor Y vos sos tan respetuosa Tan respetuosa ¿Estuvo él en el examen? ¿En el final? ¿Del otro día? ¿Cómo? ¿Él estuvo en el último examen? En el último examen Este que te bochaba No, no Para este último examen Pedimos la Constitución de un tribunal Completamente nuevo Ah, perfecto Y además Con anterioridad Yo otras veces No había estado Por el tema de la pandemia Así que No tenía Por eso nosotros Insistíamos En que no tenía Que ver con el docente Sino con la modalidad En la que estaba planteada La evaluación del examen Claro No personalizar Muy bien O sea Por más que él no estuviera Por más que él no estuviera Él tenía la decisión De cómo tomar el examen Entonces Si el examen Sigue siendo el mismo Era imposible Y a mí lo que me sorprende Como decís vos Que él ya te había tomado Y te había aprobado En otra materia A mí me sorprende ¿Por qué? ¿Qué cambiaba? ¿Por qué no te podía tomar De la misma manera? Esta Estamos hablando ¿No? La verdad que Es bastante llamativo Es bastante llamativo Y tuviste contacto con él Te llamó para felicitarte Que sos abogada Estás contento Te llamó Estuvo feliz Llamó a tu mamá Algunas palabras Porque realmente Él es secretario ¿No? En un juzgado Ya La verdad es que Él no se comunicó Yo no tuve Ningún Ningún tipo De mensaje De su parte Y digo Tampoco lo espero Así que No Pero viste Como vos decís De buena gente De educado Es lo mínimo Yo creo que tampoco Él debe haber recibido Buen Buen trato De la gente Porque la gente También está Contrada con él Claro Si esto no trascendía Bueno Pero como trascendió También Tal cual No fue Que quedó ahí La universidad No, no Bueno Esto tomó Público Desde público Conocimiento Toda la situación Que atravesé Antes De poder Tener el título Y bueno Ahora como les digo Contando esta parte De ya tener el título Pero la verdad es que Él no se contactó Nunca Nunca pudimos hablar Tampoco A respecto de la situación Porque las veces Que yo lo quería hablar Tenía este tipo De respuestas Entonces es como que También quedó ahí Pero como les digo A ver Yo Tengo respeto Totalmente El futuro Ya lo estamos viendo Como te dije hoy Yo te veo ahí Ayudando a la gente Te veo en un ministerio Te veo en la política Espero que nos saludes Che En unos años Hola Hola Noe Hola André ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ya Yo creo que el verdadero éxito De un mundo Profesional Es nunca olvidarse De donde viene Así que siempre voy a estar en presión No La verdad que Te agradezco Te agradezco de corazón Y como recién decía Dani Uno se da cuenta La esencia que tenés vos La esencia Que esa es Es fundamental No sé si lo querés repetir Daniela Porque la verdad que me encantó Lo que dijiste hoy No La verdad Es lo que Lo que se ve a simple vista Lo que siento ¿No? Que es una Una persona con una energía Increíble Con una fuerza Una garra Tiene un potencial Como que Nada le puede ir mal Con esa personalidad Y esa energía Tiene que ser todo Exitoso Y doy por descontado Que todo lo que se proponga Lo va a lograr Es algo genial Y además es un ejemplo Para todos los demás Que están en camino Es un gran ejemplo Así que es admirable Y te felicito nuevamente Noelia Vos contaste Toda la gente Que te ayudó ¿No? Todas las instituciones ¿Te acordás más o menos Algunas De todas las que te ayudaron? Bueno Bueno El acompañamiento Del Colegio de Abogados De la Provincia Y ABI Y PRODI REDI Los diferentes abogados Que iban mandando También situaciones Viendo Diciendo Bueno ¿Cómo podemos ayudar? Que han sido Muchísimos profesionales Que se hicieron A disposición La verdad Que fue muchísima gente Y esto tuvo Una repercusión Que ni siquiera Imaginamos Digamos Pero que hoy Felizmente Podemos estar contando El final feliz Y Esto que vos me decís Daniel A mí me emociona muchísimo Las palabras de todas Pero digo Hay algo que vos decís Es así Es así Se ve a simple vista En tu forma de expresarte En tu forma de ser Muchas gracias La verdad que sí La verdad que sí Y Como decías vos Realmente uno Te agradece Te agradece De corazón Todo lo que Todo lo que estuviste Acá con nosotros Y por Todo lo que hiciste Todo lo que hiciste Y a toda la gente Que vas a ayudar En forma directa E indirecta Forma indirecta Es porque la gente Te va a ver Y va a decir Bueno Yo también quiero Quiero luchar Quiero hacer esto Y realmente Sé que me va a ir bien Que eso Eso es fundamental ¿No? Yo sé que me va a ir Bien Voy a continuar Esta carrera Y en forma directa Porque sé que Lo que te van a buscar Vos lo vas a ayudar Eso estoy segura Toda la gente Que se va a contactar Con vos Y te va a pedir Doctora Por favor Si usted me Me puede ayudar En tal y en tal Otras cosas Estoy segura Segura Que vos vas a ayudar En forma directa A toda esa gente Que es muy importante Realmente No sé si vos Querías decir algo Maka Porque la verdad Que sos maravillosa La verdad Que sos maravillosa Si la verdad Seguir de eso Seguir agradeciendo Y qué importante Esto que dice Noelia De no olvidar De dónde uno viene Crecí que esa es la clave Esa es la clave Para todo Y bueno Y por suerte Estoy muy contenta De este ciclo ¿No? Que bueno Que lo finalizamos Que ahora nos falta La última reunión Entre nosotros Pero que Realmente De esto Lo que más me gustó De esto Es conocer las historias De las personas ¿No? Más que sean charlas De derecho De conocer las personas Y uno también Uno Escucha a Noelia Por ejemplo Y ve La presencia de la mamá ¿No? Eso Qué importante Eso de tener Siempre Una guía De la gente Que te ayuda Así como le tocó También a este profesor Que nos ha tocado También Gente que es difícil Que no se da cuenta Por ahí De cómo son las cosas Pero a la vez Sí tener buenos compañeros Su abogada El colegio Las instituciones Que pudieron Acompañarla Y bueno Por supuesto La fuerza Y la interés A ella Que fue fundamental En todo eso Sin eso No se hubiera podido Lograr nada ¿No? Pero esto De siempre Ser profesionales Siendo humanos ¿No? Y ahí Hay gente Por ejemplo En el caso De este profesor De gente Que por ahí Que parecieran Que en eso Le falta ¿No? Porque no es solamente Conocer el derecho Sino que también Tener empatía Humanidad Todo eso Como profesionales No lo tenemos Que perder Y si podemos Ejercer con eso Vamos a ser buenos Profesionales Siempre viendo Siempre viendo También a lo que Le pasa Al otro ¿No? ¿No? Sabes Maka Que esto Que yo te digo De no olvidarse De donde uno Viene También De que Nadie más Que nosotros Sabe Lo que nos Puede estar Las cosas Y por eso Es que cuando Lo logramos Tenemos tanta Satisfacción Claro Hay un montón De cosas Que la gente No ve No vive Y cuando vos Decís Bueno Pero entonces Lo logré Y yo Tiene otro valor Para uno Porque sabe De dónde viene Y cómo lo transitó Claro Claro Como yo decía También Como yo decía También El hecho De tener el título Es una trascendencia Social también Para mí Es un logro Que una persona Con discapacidad Se reciba Puede ejercer Una producción Que le gusta Y hacer su vida Como quiere Digo Más allá De eso Es que no es Un logro personal Solamente Vos le abrís Un camino A otros Y eso Me parece Por eso Que tiene Tanta trascendencia Lo tuyo Porque No es solamente Bueno Noelia Se recibió De abogada Sino que Noelia Le abre el camino A otros Que están En esa situación Que por ahí No se animan Que dicen Yo no voy a poder Y para esto Va a ser difícil Y cómo voy a ser Y esos ejemplos Como los tuyos Son un faro Para los demás Es decir Bueno Si ella pudo Yo también voy a poder Entonces me parece Que en esa está La trascendencia social Desde ya No es solamente Que vos te recibiste Sino lo que Significa para Para el resto Para los demás Que miran a tu ejemplo Como decir Bueno Entonces yo también puedo Y la verdad Que nos conmueve Noelia Y nosotras Estamos embobadas Porque le hablamos La verdad Doctora Doctora Romero Usted es una genia La verdad Que Romero parece Dobla apellido La verdad Que es una genia Es una genia Y te agradezco De corazón Que estés acá Con nosotras Y bueno Con toda la gente De Facebook Todos están Viste Conmovidos Como te digo Sos una gran motivadora Una gran motivadora Nos motiva a todos Les agradezco a ustedes Porque en estos tipos de espacios Uno puede debatir Y mostrar otra forma De pensar también Totalmente ¿Cuáles fueron las palabras Tu mamá Ya sé que Habías contado algo ¿Cuáles fueron las palabras Para tu mamá De parte tuya? ¿Cómo? Perdón Se cortó ¿Cuáles fueron Las palabras Tus palabras Para tu mamá? Cuando te respondió Yo fui a abrazarla A llorar Mirá Cuando yo Cuando a mí Que nunca había probado Salí llorando A buscarla Para abrazarla Y cuando a mí Le digo Lo logré Lo logré Y él me dice No llores más Porque ya lloraste demasiado Y después De un rato Empezamos como A llorar las dos juntas Un poco Y nos abrazamos fuerte Enfretando ese momento Y después nos tuvimos A mi casa A festejar ¿No? La verdad Gracias No, la verdad Que es Gracias Nosotras también Somos mamás Y sabemos Viste A nuestros hijos Les pasa una cosita Así Y uno Viste Sufre El triple Me imagino Tu mamá Ahí Estar a vos Conteniéndote Realmente Es Una genia A la distancia Y encima Contenerme a la distancia Por teléfono Porque estábamos lejos Y yo hubo un momento Que la verdad Dije Bueno, no Llego hasta acá No Y me dijo No Ya hicimos todo el recorrido No podés bajar ahora Seguí insistiendo Porque lo vamos a lograr Esa charla Esa charla puntualmente Bueno, listo Sigo por acá Claro Esa fue la que más La que te Bueno, obviamente Tenerla a tu mamá Es Esa Esa persona Que te está motivando Bueno Nosotras acá también Con nuestras mamás Uno Sabe eso Uno tiene Las dos funciones ¿No? De madre e hija Y sabe lo que es Lo que es Ese cariño incondicional No te queremos molestar más La verdad que es un placer Tener Un abrazo grande para ustedes Gracias a ustedes Por el espacio No Un abrazo grande para ustedes Gracias, gracias Gracias, mi amor Bueno, gracias Entonces nos vemos el sábado En la radio de Maca En Crisol Gracias Chao Un besito Chao, mi amor Chao Chao